Queridos hermanos y hermanas, en el inicio de la misión de Jesús, la gente se da cuenta de que Él es diferente, que actúa con autoridad. No son palabras que vuelan, no son palabras sueltas, no es que dice una cosa y hace otra. El cristiano también debe ser así, debe actuar con autoridad, debe decir algo y debe cumplir. Si me acompañas en esta reflexión, vamos a hablar de la misión de Jesús, pero también de nuestra misión, así como Él hizo el bien, nosotros también tenemos que seguir haciendo el bien en nuestro mundo tan necesitado. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Estamos todavía escuchando o leyendo las primeras páginas del Evangelio según San Marcos. Y ahí ya vemos que la gente que se acerca a Jesús, que tiene un contacto con Él, dice, este es diferente, los otros decían una cosa y hacían otra. Los escribas y fariseos imponían cargas pesadas sobre los hombros de los demás y no tocaban ni con los dedos. Y Jesús va, se acerca a los necesitados, cura a los leprosos, sana a los enfermos, multiplica el pan, transforma agua en vino, hace muchas cosas. Esta es la autoridad, este es el poder de Dios. Y Dios también nos da este poder y uno puede decir, ah, pero yo no puedo multiplicar el pan, yo no puedo transformar el agua en vino, yo no puedo curar a una persona. Seguramente no podemos hacer así con el mismo poder de Jesús, pero podemos hacer de otra forma. Seguramente podemos multiplicar aquel pan que tenemos en casa, que a veces no comemos todo, que a veces sobra. Podemos compartir con una persona que no tiene. A veces podemos invitar a algo que tenemos un poquitito más rico, una bebida, una gaseosa. También a aquella persona que casi nunca tiene. No puedo curar a un enfermo, pero puedo visitar, puedo dar esta sanación de la visita. Qué importante es esto, hermanos y hermanas. Y seguramente que cuando hacemos esto también nosotros vamos a tener autoridad. Porque ahí sí, aquella vocación que hemos recibido de Jesús, Jesús a partir de su bautismo inicia a hacer esto. Y nosotros a partir de nuestro bautismo también deberíamos iniciar a hacer esto. Qué lindo ver un cristiano que pone en práctica este bautismo. Que comparte su pan, que visita a los enfermos, que ayuda a los necesitados, que tiende la mano al que está caído. En fin, aquel que actúa con la autoridad cristiana. Que no se mezcla con el mal, que no participa del mal, de la corrupción, del robo, todo esto. Pero que está atento a las necesidades de los demás. Esta es la autoridad que nosotros necesitamos poner en práctica hoy. Y el Señor no nos abandona. Él que nos ha dado esta misión seguramente nos ayuda a vivirla. Así que hermanos y hermanas, manos a la obra. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.